Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color, esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que mi alma me des como yo te la doy, esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que el recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me digas que no, que separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor esperaré. Esperaré a que las manos me quieras tomar, que el recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que me quieras tener, que el recuerdo me quieras tomar, que el recuerdo me quitaré. Esperaré a que me quieras que no me separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor. Esperaré, esperaré, esperaré